como están amigos bienvenidos a 11 vino tinto y hay acuerdo total entre la sampdoria y el torino tomás rincón será el primer refuerzo de la sampdoria durante la sesión del mercado de fichajes de invierno el tachirense ya vivió en esa ciudad vistiendo la camiseta del génova desde 2014 hasta 2017 tomás firmará un contrato de seis meses con posibilidad de renovarlo de acuerdo a su rendimiento por su parte de luis cariaco gonzález continuará otra temporada en júnior de barranquilla su pase valorado en 900 mil dólares pertenece al club tiburón y sólo saldría de ese equipo en caso de una venta al exterior y hablando de técnicos venezolanos ricardo david páez será asistente técnico del cincinnati fútbol club el internacional venezolano compasado en el orlando city y en el miami united ha ido escalando posiciones en la mls y ya formará parte del primer equipo del cincinnati dirigido por pat noonan otro técnico que se abre paso en el exterior es juan domingo tolizano quien fue presentado oficialmente por antofagasta en chile y ya arrancó a trabajar la pretemporada con el equipo puma pasando al fútbol venezolano se empezaron a mover fuerte las contrataciones táchira aseguró a rafael arace y tiene atado el regreso de juber mosquera aún se espera el acuerdo con edder farías y la continuidad de freddy góndola por su parte caracas traería de vuelta a la imba roja para cubrir el arco y a carlos el mono suárez y se quedarían hasta los momentos bonsú y aquinyola salen del equipo leo flores quien va a patriotas en colombia santiago rodríguez a macedonia y las ya anunciadas de baker velásquez cristian flores y jorge echeverría estudiantes aún no define sus refuerzos el único confirmado es ángelo peña quien ya entrena con el equipo lo de alan livingston aún está en conversaciones y se espera que posiblemente firmen a un colombiano en la visita que harán a colombia para participar en amistosos contra américa y deportivo cali entrando en eliminatorias este viernes sería dado a conocer el listado de futbolistas que van a participar en el módulo a realizarse en margarita desde el lunes 12 al miércoles 14 esta será la primera reunión formal de peckerman y su cuerpo técnico con algunos jugadores y hablando de un rival vino tinto ignacio alonso presidente de la asociación uruguaya de fútbol pensando en el cotejo del martes primero de febrero ante venezuela reconoció que bajarían los costos de las localidades como hay un estadio de mayor capacidad y que tendrá un aforo completo vamos a poder fijar precios más económicos así que uruguay quiere tener un estadio lleno para recibir el avionotinto y asegurar esos tres puntos que le hacen mucha falta para buscar entrar en zona de clasificación o repechaje la tiene muy complicada el equipo charrúa y hasta aquí la edición de hoy amigos recuerden suscribirse al canal y los espero en el próximo vídeo